Desterrado del cielo por despecho desagravio, recogido en el infierno por ironía del destino. Creador del confín inmaterial que da lugar a la esperanza. Sí, hablamos del demonio, del que fue una vez un ángel sentado a la diestra del padre, que debido a la envidia de sus hermanos fue expulsado del cielo injustamente. La única opción que tuvo es crear un averno, un infierno, donde recoger el mal absoluto. Pensemos que para conocer el mal debemos haber hecho el bien. Y para haber pasado hambre, para pasar hambre, primero tenemos que haber comido mucho. Todo tiene su yin y yang. Nada es definitivo. Solo el que es capaz de sacrificarse en extremo y sacar lo mejor de sí mismo, encuentra el camino del éxito. Y la perseverancia es la clave del éxito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.